Muchas gracias por acudir a esta convocatoria. Hemos querido esta mañana tener una jornada de trabajo donde el protagonista es la formación profesional. La formación profesional en la provincia de Soria y hemos estado primero visitando el ciclo de vitivinicultura, que luego explicaré en qué situación se encuentra, pero sí queríamos tener este encuentro con ustedes aquí en el Pico Frentes, un centro que con el esfuerzo de todos, pero con la implicación de la Junta de Castilla y León, hemos logrado posicionar en la élite de la formación profesional europea. Tenemos una gran satisfacción y creemos que es una buena noticia, no solamente para la provincia de Soria, sino para toda Castilla y León, que por primera vez, en este caso en la comunidad autónoma y en España, el único centro, este junto con el de León, como centro de referencia europeo relacionado con la materia del habitable de madera y mueble, se haya logrado aquí en la provincia de Soria. Un proyecto muy importante que va a suponer un antes y un después para la formación profesional, en el que ha implicado y hemos implicado también a CSEFOR. Ya dijimos cuando visitamos las instalaciones de CSEFOR que nuestra provincia tenía un potencial relacionado con el sector de la madera y mueble muy importante, que teníamos que aunar sinergias entre la formación profesional reglada y, en este caso, el centro de CSEFOR, y que teníamos que posicionar a los centros de formación profesional en la excelencia europea. Durante estos años, desde la pasada legislatura, ya posicionamos este centro como centro de excelencia a nivel regional. Es lo que ha permitido que, junto con otros países en los que participa Alemania, Portugal, Grecia, Moldavia y todo el sector relacionado con la construcción civil, hayamos posicionado este centro con una ayuda para el desarrollo de la medida que son de 4 millones de euros. Va a suponer una transformación a la formación profesional. Va a suponer una mayor vinculación con el sector productivo, no solamente de España, sino de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea. Intercambio de buenas prácticas, intercambio de experiencias de cómo se trabaja la madera y el mueble en estos países. Una mayor formación y cualificación a los profesionales, mayor innovación para las empresas. También sinergias, no solamente en este caso del centro en el que estamos, sino también con toda la zona de nuestra provincia de Pinares, que tiene una gran riqueza también relacionada con la madera y el mueble. Por tanto, ha sido un aspecto muy importante. Estamos muy contentos. Es un inicio que va a suponer un antes y un después en la formación profesional de la provincia de Soria y vamos a tener un encuentro con los profesionales para abordar cómo lo han visto. A partir de ahora iniciamos el desarrollo de ese proyecto y se une también a que ya en breve comenzarán las frases, de las fases de la ampliación de este centro, que como saben ya se ha adjudicado la obra, ahora está el proceso de recursos y posible firma del mismo, pero que pensamos que dentro de un mes, mes y poco, podrán iniciarse también ya las obras. De este centro, como saben, hay un presupuesto de 12 millones de euros. Por tanto, digo que es una jornada de la formación profesional muy importante. Se une, como comentaba al principio, al ciclo de vitivinicultura, que también está siendo un gran éxito para la zona de San Esteban de Gormaz y la comarca relacionado con algo que allí es una fortaleza, como es el vino, con todas las bodegas implicadas también en esa formación. Hay ya en este segundo curso, en este segundo año, más de 13 alumnos matriculados. Hemos visitado las instalaciones de la cata, las instalaciones de laboratorio y las instalaciones de la bodega tecnológica, donde la Junta hemos invertido más de 600.000 euros y está siendo un gran dinamismo también para el sector. Hay empresas relacionadas con el sector vitivinicultura que están queriendo implantarse ahí en la zona. Posibilidad de que los alumnos sigan contratándose en esas empresas. Por tanto, también digo que la formación profesional, siempre lo hemos dicho, yo creo que desde que me conocéis y hablar de la formación profesional, es un elemento dinamizador de nuestra provincia y de tracción económica importantísima. La inversión ronda el 86% y prácticamente de esos 86%, el 80% se queda en nuestra localidad, se queda en la zona donde está estudiándose. Por tanto, es una forma también de retención del talento muy importante. Y la apuesta que desde la Junta de Castileón estamos haciendo con la formación profesional, yo creo que es un elemento que nos diferencia muy mucho respecto a otras comunidades autónomas y este impulso que se ha hecho para posicionarnos a nivel europeo creo que va a marcar todavía un empuje a mayor con respecto a lo que teníamos actualmente en la formación profesional.